Más de 15 mil pobladores fueron beneficiados de las jornadas médicas y de cirugías efectuadas en San Sebastián, Huehuetenango, Santa Bárbara, Chantla y La Cabecera. Este ejercicio incluyó la construcción de un centro de salud, aulas para dos escuelas primarias y un taller para la escuela de estudios diversificados. Se llevaron a cabo cuatro jornadas médicas y una de cirugía. Cuando nos reunimos, nos juntamos y ayudamos, nos enfocamos en un objetivo común, como el Beyond the Horizon, más allá del horizonte. Nuestros logros no tienen límite. Maestros y vecinos aseguran que es una oportunidad de contar con instalaciones dignas. Nos agrada bastante haber conseguido el beneficio de este proyecto, que consiste en la construcción de tres aulas, que prácticamente son salones, porque las dimensiones son bastante grandes. Realmente como centro educativo nosotros nos vimos muy beneficiados en el sentido de que se pudieron construir talleres para lo que son las carreras técnicas que nosotros tenemos como centro educativo. Según autoridades de salud, el logro ha sido importante. Es un puesto de salud tipo B reforzado, según la nómina del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual viene a brindar atención y obviamente los servicios de primer nivel que la cartera tiene, en este caso se figura dentro de estos mismos. Al final de los actos protocolarios, la directora de la Oficina de Asuntos de la Reserva del Ejército Sur de Estados Unidos envió un mensaje a las mujeres. Podemos hacer lo que queremos, que no simplemente tenemos que tener bebés y estar en la casa, pero que podremos ser madres y esposas, tías y abuelas, porque también soy abuela, y que podemos alcanzar todo lo que podemos, porque tenemos nuestro apoyo de los hombres y las mujeres valientes. Por una Guatemala en Paz, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión.